Cuando todo parece oscuro y la esperanza parece esfumarse, recordemos que Dios nunca nos abandona. Él está siempre presente, iluminando nuestro camino con su amor y misericordia. En los momentos de mayor desesperación, es cuando debemos aferrarnos más fuerte a nuestra fe, recordando que con Dios a nuestro lado nada es imposible. Él nos da la fuerza para superar cualquier adversidad y nos guía hacia la luz. Si tan solo confiamos en Él y seguimos su camino, la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y tristeza, de victoria y derrotas. Pero a pesar de todo, debemos recordar que Dios nunca nos da más de lo que podemos manejar. Debemos recordar que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y dándonos la fuerza para seguir adelante.